Un saludo especial Cachcán mi temas más importantes rimar en Anchin pero lamentablemente oa oje paní y cona a veces cae situación conata tocar en Anchin tiempo en chiquita perder en Anchin porque a veces oa oje chanchin cona bueno señor Cachcán conan puncha oja chacrachal yanchictapas tarpor rimon Anchin oa oje paní y cona porque para anchinja ñanca y piña Cachcán pero y rimar en Anchin oa oje paní y cona de los gastos de los gastos según consulta amigable alcalde en Chincuna le han Cachcancho manacho Cachcancho obra cona manacho porque señor pa y conaja preocupado Cachcán tan solamente hasta campañar roaco y piña hasta hua oje paní y cona bueno pa y conaja preocupado Cachcán hasta reelección piña cuánto se ha avanzado yo pregunto según consulta amigable avanzar o concho manacho a ver chay conata tocan anchin manan fastidia espacho sino a lo contrario jau arispa ña o pachman avanzan anpaj ya tanchin entonces chay ta jau a chay cuspa oje paní y cona conan punchao tocarich canchin y mamanta caitema neshanmanta caitema neshanmanta o a oje paní y cona y es una pena penita tocar habiendo otros temas más importantes pero vamos a nosotros dar a conocer vamos a conversar con el ingeniero washington arce que también él conoce ese tema de descentralización seguramente según la ley pero a ver vamos a escuchar una opinión neutra desde andahuaylas para nuestros hermanos uripinos chincherinos apurimeños y a través de las redes también igual nos escucha ingeniero buenos días profesor rafael que tal como está usted muy buenos días y por intermedio suyo permítame saludar al distrito de uripa ancuayo y a la provincia de chincheros al cual le tengo mucho cariño y mucho y mucho afecto en esta oportunidad nos menciona el tema de la de la de la descentralización así es verdad hay problemas no sé si son problemas o simplemente hay dos grupos de personalidades que nos quieren hacer pelear y quieren figurar políticamente diciendo que la universidad se cree se crea en chincheros en la capital y otros dicen que se crea en joypa pampa y ahorita estamos ingresando al segundo día del paro y quien es perjudicado somos nosotros esos dos politiqueros esos dos grupos tal vez están pensando pues sumar políticamente pero no ven cuánto daño hacen a la población si tiene mucha razón creo que la la opinión que voy a vertir debe ser muy trascendental y muy importante y la la ubicación exacta donde debe de encontrarse la 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 universidad debe ser del consenso de la mayoría de los de los pobladores de la provincia de chincheros pienso yo que el distrito que concentra más la economía es el distrito de Anjoayo Uripa pero usted también tocó un tema el tema de los comunicadores de las dos personas que le llamó politiqueros porque esa es la realidad personas que de repente no tienen formación política personas que no tienen una visión a largo plazo y que solamente buscan sus intereses y generalmente buscan hacer una movilización con el ánimo de repente de figurar pero yéndome más bien por el concepto de los comunicadores sociales porque para el día de hoy le he preparado dos temas muy sencillos y muy cortos sobre cómo es la labor de un periodista y cómo debería ser la labor de un periodista y lo otro explicar el tema del partido de fuerza popular voy a hacerlo muy sencillo el periodista es una persona que debería tener formación en ciencias de la comunicación pero hay muchos exitosos profesionales en el periodismo como César Hildebrand que no ha estudiado ciencias de la comunicación César Hildebrand es abogado pero se desempeña bien porque lo hace con sinceridad con honestidad con certeza entonces podríamos decir que en Apurima muy pocas personas llevan este oficio de manera trascendente y con ética lo que se ha visto en la campaña del 2022 es que todos los señores de la prensa se han echado para la escoba todos decían escoba 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 y lo que hemos visto que en la región ganó escoba en andahuaylas ganó escoba en chincheros ganó escoba en sus distritos de andahuaylas pacucha sacaron y motalavera ganó escoba fue impresionante en primera vuelta y la persona se pregunta y de donde ha sacado tanta plata de donde ha invertido tanto otro seguramente que se ha robado del gobierno municipal de San Jerónimo cuando era alcalde percibador eso no le va a alcanzar el financiamiento que tienen que saber es que solamente la región de Huancabelica fue limpia y honesta que no ha tenido infiltración del narcotráfico las demás regiones todos fueron financiados por el narcotráfico y esa es la realidad que se tiene que tocar le había mencionado que para el día de hoy tenía preparado dos temas el primero sobre el periodismo como debería ser un periodista y el segundo sobre el narcotráfico el principal partido narcotraficante el partido de Keiko Fujimori el partido de fuerza popular seguido de eso le va a seguir el partido de APP ¿no? alianza para el progreso del señor Acuña entonces ¿qué se espera para las próximas elecciones? ¿cómo es posible que los ciudadanos sabiendo que son partidos deshonestos que tienen financiamiento ilegal van a respaldar votos para ellos? no se debería de permitir ni un representante por APP ni por fuerza popular porque no son partidos honestos su financiamiento es ilícito su financiamiento es origen del narcotráfico entonces si queremos nosotros una mejor gestión para las próximas elecciones tener mejores autoridades lo más correcto es que los ciudadanos de la provincia de Chincheros del distrito de Uripa de Anjuayo le capaciten y reflexionen elijamos autoridades por partidos honestos que no estén financiados por el narcotráfico no se puede elegir candidatos de fuerza popular ni de alianza para el progreso porque son partidos corruptos partidos que tienen financiamiento ilegal es importante reconocer ello porque no solamente son afirmaciones que se dan así a libre voz en una entrevista pasada que hemos tenido con el especialista en narcotráfico Jaime Antezana él lo describe claramente en estas últimas elecciones del 2022 todos los departamentos han sido financiados por el narcotráfico excepto Juan Cabelito al decirlos todos también estoy incluyendo a la escoba la escoba donde todos decían escoba 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 fue financiado por el por el por el por el narcotráfico entonces si queremos tener una buena gestión para las próximas elecciones no podemos volver a cometer el mismo error pasado que es lo que que es lo que tiene para usted profesor Rafael si efectivamente Jaime Antezana es una persona que conoce bastante de este tema y se ha analizado y mira que a pesar que ha advertido pero lamentablemente ganó pues parece que estamos en eso no sé con algo nos entra y todos somos chino algo nos entra y todos somos escoba no o sea vemos no vemos la trascendencia de este partido ahora donde están las escobas todita las escobas se han ido al partido de la pala se han ido a la se han peleado entre ellos o sea que han hecho solo nos han utilizado políticamente para tener un cargo llegar al poder y ahora todavía sueñan en ir a la reelección y eso no debemos permitir ingeniero si me hace recordar una conversación que sostuve con con este una amistad allá en Uripa cuando yo le he preguntado ¿por quién vas a votar? por la escoba yo le decía ¿pero por qué vas a votar por la escoba? ayer nos ha traído cementos nos ha traído fierros nos ha traído un montón de cosas para construcción y hemos cerrado filas vamos a votar por la escoba esa es la forma de pensar el ciudadano peruano como te ha comprado tu voto te ha pagado tu voto tú ya estás obligado para votar por la escoba y ahora tirape ¿no? los los de la escoba persigodó y el gobernador regional yo te he comprado tu voto hermano ¿qué vas a reclamar? yo te he puesto yo te he puesto cementos ¿no? te he puesto fierros ahora ¿con qué derecho vas a reclamar? ese es el pensamiento que debemos de cambiar en los pobladores apurimeños no se pueden dejar comprarse su voto la elección es para escoger al candidato que tenga propuestas de desarrollo sostenible para un futuro mejor mejor en agua mejoría en agua mejoría en la educación mejor dar una mejoría en la calidad de vida en el distrito de Anjuayo por ejemplo cuando yo estuve ahí durante ocho meses el problema más importante era el tema del agua el agua se cortaba a cada instante solamente por horas llegaba el agua yo les pregunto algo el alcalde actual el señor Miguel Guacre Méndez se ha ingresado con el partido corazón con el corazón con el corazón con Somos Perú supuestamente con el partido de en paz descanse del mejor alcalde de Lima Alberto Andrade Carmona el señor Miguel Guacremente está haciendo algo para que la población de Anjuayo Uripa pueda tener mayor tiempo agua o siguen las mismas condiciones el tema del agua esa sería la reflexión profesor claro qué le parece profesor efectivamente yo apoyaría hasta su reelección hasta su candidatura de Miguel Guacre sería el número uno en levantar la bandera si me soluciona el problema del agua todavía en San Juan del Urigancho hay agua todo el día y acá en Uripa un día no un día sí imagínese no entonces es un tema que tiene que analizar y a veces estas noticias que hacen a veces son cortina de humo que a veces pues la población está mareado y que la universidad vaya sí está bien tiene sus derechos pero a cuánto nos favorecería el problema del agua y no sólo para tomar sino para nuestros hermanos agricultores que pueden producir cerros y cerros extensiones y extensiones de terrenos pero si habría agua es un tema es un tema muy importante yo tuve la la oportunidad de conversar de dialogar así personalmente con el señor Miguel Guacre yo le dije tú has entrado como alcalde el único problema que tienes que solucionar inicialmente es el agua soluciona el agua y vas a tener una buena gestión ya está creo que ya en más de la en la mitad de su de su de su periodo como alcalde no sé cómo está viendo el tema del agua allá en en Uripa profesor no hay nada hay alguna noticia no hay nada mira hay que ser sinceros no hay nada había un sueño importante del exalcalde Eli Cáceres traer agua desde Rayanguaijo y ahora qué ha pasado que simplemente no está bien hecho el expediente que esto que aquello y lo quieren judicializar o creo que ya está judicializado y usted sabe cuando entra a judicializarse ese tema se va a quedar años y años para que lo puedan solucionar así como el hospital de Andahuaylas que hasta ahora no lo pueden destrabar pero qué dijo Percy Godoy muy bonito no que en mi periodo lo vamos a hacer que esto que aquello y así está la situación del agua en nuestro distrito y ojalá bueno yo no soy su asesor tampoco conozco su plan de trabajo tal vez esté pensando traer de otro sector y solucionar antes que termine su periodo el tema del agua si es que la el pensamiento que tienen los políticos actuales por no decirlo politiqueros es que apenas termina su gestión aspiran ya para otro cargo cuando su aspiración debería ser cumplir todo lo que se ha ofrecido en campaña si saben que en el distrito de Andahuayo Uripa no hay agua el alcalde se ha entrado a ese puesto como ser el responsable de de este de ese distrito su función es darle solución buscar los métodos las maneras buscar de qué forma se va a solucionarse para que el distrito de Andahuayo para que el distrito de Uripa tenga agua y esa es la principal función que tiene que hacer en este instante el señor Miguel Guacre Méndez sí pero a veces se marean con el poder y simplemente como usted dice está en campaña y tomando algunas estrategias tal vez no eh o no no quiero no quiero no quiero saber ojalá que no sea cierto sea una mentira que esto de la universidad sea una cortina de humo porque es importante la universidad es importante para que este pueblo para que esta provincia esta región crezca una universidad una educación hace bastante transforma pero señores ojalá que no se olviden del agua sí en función a la pregunta que me hizo sobre la localización de la universidad yo creo que debemos darle la oportunidad a todos los presidentes de los centros poblados de toda la provincia de Chincheros y tomando en cuenta todos los distritos y creo que ellas son las personas más razonables y creo que ellos pueden determinar en cuál es la ubicación más correcta y más idónea y si va a haber una universidad nacional en Chincheros hay que felicitarlo ¿no? hay que saludarlo va a venir la educación para Chincheros y Chincheros va a ser un va a ser una provincia superior va va a va a adelantarse en el conocimiento y va a poder lo más importante darle una mejor calidad de vida a todos sus pobladores porque cuando una universidad se crea no solamente se crea la universidad también genera fuentes de trabajo va a haber mayores restaurantes va a haber más oportunidad de trabajo y construcción y en diferentes áreas entonces saludar a la buena idea que va a haber una universidad nacional en Chincheros y darle la palabra a los presidentes comunales de todos los centros poblados de hechiceros que creo que son las personas más idóneas para determinar en cuál sería la ubicación exacta no profesor rafael claro no cuál es el tema el tema es de que apareció no sé de dónde aparecieron estos dos salvadores a ninguno de ellos les voy a poner ramos de flor pero aparecieron dos salvadores para presentar un proyecto los dos salvadores una que fue encabezada por por paul gutiérrez con una ley la siete ocho siete cinco y la otra que también apareció de la nada que es guido bellido con la ochenta treinta y cinco o sea qué maravilla lo vieron de que Chincheros necesita una universidad y los dos llevaron al congreso y nos gusta o no nos guste después paul gutiérrez fue aceptado aprobado ya está promulgado sólo falta que el congreso lo pueda eh ya poner en consulta y tener un presupuesto pero qué pasa ahí aparece nuestra congresista elizabeth taipe que nada tiene que ver con estas dos leyes pero solicita acumulación del proyecto y el dictamen en el proyecto que se plantee la sustitutoria del texto que sea como sede Chincheros dando a conocer de que Chincheros y Jolpapampa es lejos distante y para que nuestros hermanos de Andahuay las escuchen desde Uripa a Jolpapampa cinco minutos de Chincheros del cercado de Chincheros hasta Jolpapampa siete minutos una diferencia de dos minutos está en el medio en el centro chau pipi pero ellos dicen no manan manan y esto hace que la población de Uripa se haya levantado y ojalá el congreso el día de hoy diga señor esto es así así y no nos diga sabes que vayan a solucionar todavía y no solo somos la única provincia que estamos pidiendo son quince regiones que están pidiendo su universidad entonces a ese nivel no se debe trabajar y quien está encabezando ahí por ahí nos dice que en Uripa está financiando todo esto Miguel Huac en Chincheros el alcalde de Chincheros Gustavo Gutiérrez así con nombre nosotros no vamos a poder mentir y atrás de ellos hay líderes si hay líderes también que quieren figurar y que quieren no decir yo soy el salvador si es importante cuando usted mencionó el nombre de María Elizabeth Taipe 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 Coronado que prácticamente a la señora no le conoce a nadie así es es importante saber su hoja de vida el 7 de diciembre del año 2022 cuando se le ha retirado abruptamente e injustamente el cargo de presidente constitucional del Perú a Pedro Castillo Terrones entró entró la usurpadora la chalhuantina Tina Boluardo en la votación para la vacancia la señora María Elizabeth Taipe Coronado votó en abstención es lo mismo que decir a favor es decir la señora que entró por el lápiz que ha sido un lapicito que ha sido de Perú Libre que ha ingresado gracias a la votación de Pedro Castillo Terrones la ha traicionado en el momento más importante que necesitaba nuestro respaldo producto de eso se ha acaecido muertes en Andahuayla 6, 7 muertos el día 12 y el día 11 de diciembre dos muertes en Huancabamba tomando en cuenta también un fallecido que hubo en Chincheros ¿quiénes son responsables de estos? los que han votado en favor de la vacancia María Elizabeth Taipe Coronado se lavó las manos y traicionó al presidente Pedro Castillo conociendo esa catadura moral que tiene la señora y también sabiendo los antecedentes de corrupción que tiene con su esposo las intenciones seguramente de la señora Elizabeth Taipe Coronado que nadie la conoce como congresista porque es totalmente desconocida solamente es querer figurar y hay una propuesta ¿no? la idea es no contradecir ¿no? seguir para adelante mi invocación para los hermanos de Ancuayo del distrito de Ancuayo Uripa al cual quiero bastante estuve ocho meses en esa tierra y me han tratado muy bien linda tierra que solamente sufre del agua es decirles no hagan caso lo que dicen personajes traidores la señora Elizabeth Taipe Coronado solamente quiere figurar en estas años ella es una persona que busca sus intereses es una señora corrupta entonces no se perjudiquen ustedes hermanos de Ancuayo Uripa y pongo más bien en reflexión que es lo que nuestros ancestros dicen que es lo que los apus nos dicen cual es el mejor camino y cual es el mejor sendero que pueda seguir Uripa que es lo que piensa usted profesor Rafael efectivamente hay que ser sinceros y claros ahora vamos a tocar el tema de Elizabeth Elizabeth debe decir papá Castillo gracias quien le conocía a Elizabeth Taipe en Chincheros en Andahuaylas en Abancay donde le conocían a la señora donde gracias a su arrastre político ella llega a ser congresista y debe agradecer a Castillo pero no no el primero que fue en traicionarle así como Judas fue Elizabeth Taipe es una pena y si hablamos políticamente uy uy mejor dicho familiarmente con su esposa con su esposo una pena no debemos tocarlo pero es así la verdad y creo que nosotros estamos creando en su juego y si hay algo así como la ha traicionado a Castillo fácilmente nos traicionará pues no entonces ese es el tema que tenemos que analizar ingeniero si 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 profesor felicitarle a usted saludarle siempre por su amable oportunidad que me deja aquí participar por radio líder radio de Anjuayo del distrito de Anjuayo distrito de Uripa un lugar que quiero bastante y ojalá que en algún instante el distrito de Anjuayo Uripa tenga agua ¿no? ese es el reclamo esa es la única palabra que se les pide a las auto autoridades si el alcalde municipal del distrito de Anjuayo el señor Miguel Guacre Méndez tiene plata para financiar porque no pone su tiempo para poder idear maneras como soluciona el problema del agua él ha sido elegido alcalde su función es darle solución al agua esa es su función para eso fue elegido entonces ojalá que en algún instante el distrito de Anjuayo pueda tener agua naturalmente varias horas y la calidad de vida sea mucho mejor muchas gracias profesor Rafael y seguramente el próximo miércoles nuevamente estaremos con más informaciones claro que sí muchas gracias muchas gracias profesor Rafael gracias y Gracias por ver el video.